Trescientos sesenta y cinco días del año Trescientos sesenta y cinco días del año Te resta de vida, yo te voy a acompañar Sácate una gran sonrisa, mi objetivo principal En verano caminar juntos en la arena del mar Y acumular historias pa' no futuro contar Todas las aventuras, mil noches de locura Que contigo yo pueda pasar En esta vida tan solamente es lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Cada segundo a tu lado lo voy a disfrutar Como si fuera de un restaurante el más caro manjar Y en otoño el olor de un día muy lluvioso disfrutar Lo más simple de la vida a tu lado me importa más Por eso hoy más brindemos y en la mano bailemos Como si fuera la última vez Aunque sabes bien que de tu lado jamás me alejaré Dile al tiempo que demore tan solo un poco más Para que así nos alcance y mi amor poderte dar Que el invierno ha colocado a tu lado quiero pasar El calor de nuestros cuerpos, el frío nos protegerá Dile al aire, iremos, tres, seis, cinco, veremos Cada uno a la vez pasar Después de todo esto claro que volvemos a empezar Volvemos a empezar Volvemos a empezar